Hola, soy Irene Isasi, experta en la preparación de oposiciones de fuerzas y cuerpos de seguridad de Master D. Te voy a explicar todas las novedades sobre la normativa de tatuajes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y también en qué afecta el acceso a la Policía Local y Guardia Urbana de Barcelona. Debes saber que en las oposiciones de la Policía Nacional no hay una exclusión oficial por llevar tatuajes. Se puede conseguir la plaza teniendo tatuajes visibles. Pero atención, tienes que tener en cuenta que es muy probable que en la entrevista personal te hagan preguntas acerca de esos tatuajes y tendrás que razonar los motivos. ¿Qué preguntas me pueden hacer sobre el tatuaje? En la entrevista personal querrán saber cuál es el significado de tu tatuaje, qué implica y cuáles han sido los motivos. Las limitaciones de los tatuajes en la Policía Nacional están más relacionados con cuestiones ideológicas que con criterios estéticos. Entre otras es posible que os hagan algunas de estas preguntas. ¿Por qué llevas ese tatuaje? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Qué significa para ti el tatuaje que llevas? ¿Qué quieres transmitir con tu tatuaje? ¿Alguna vez has visto a un agente de la ley con tatuajes? ¿Crees que los policías deben llevar tatuajes? Es recomendable que lleves tus respuestas preparadas a estas preguntas y a otras parecidas. Seguramente querrán saber más sobre vuestros tatuajes. Piensa buenos argumentos para exponer tus motivaciones y justificar por qué este tatuaje no afectará a tu desempeño como policía. Para acceder a la Guardia Civil, según el Real Decreto publicado en noviembre de 2021, se establece que se permiten los tatuajes o parte de ellos visibles vistiendo el uniforme de uso general de la Guardia Civil, siempre que no reflejen motivos o expresiones prohibidas de las que se indican en la propia norma. Expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares, imágenes que supongan desdoro al que porta el uniforme y que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil, imágenes que reflejen motivos obstenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso, dibujos que inciten al odio o que comprometan la neutralidad política o sindical y por último vamos a ver también el tema de los tatuajes en la policía local y en la Guardia Urbana. En el caso de la policía local depende del órgano municipal convocante, puesto que de un organismo a otro pueden establecerse diferencias en los requisitos de acceso. Es importante leer bien las bases. Lo más probable es que no pongan impedimentos si el tatuaje no es ofensivo ni va contra los valores constitucionales. Y para acceder a la Guardia Urbana se revisarán los tatuajes durante la comprobación de las causas de exclusión médica. Será motivo de exclusión el tener tatuajes que sean contrarios a los principios, valores y competencias establecidos en el Código de Ética de la Policía de Cataluña. La comprobación de tatuajes implica el consentimiento de las personas participantes para que se les hagan fotografías para su evaluación por el tribunal. Así que si tu sueño es entrar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tus tatuajes cumplen con los requisitos, ¡enhorabuena! En MasterD estamos deseando ayudarte a conseguirlo. ¡Te esperamos! ¡Gracias!